... Hablamos con Manuel Contreras, que es de la Guardia Civil en general, nada más y nada menos... ...y aquí en este aniversario, que en primer lugar felicitamos a toda la vera, emérita a la Guardia Civil... ...a todo ese cuerpo de la Guardia Civil, 175 aniversario, muchos años, muy buenos días... ...buenos días, pues sí, la verdad que son muchos años, pero yo cada vez que miro en mi institución la veo más joven... ...y bueno, hemos venido aquí para recibir un poco el cariño de la ciudad de Marbella y de su gente... ...para nosotros una satisfacción estar aquí.